Bueno, lo he cazado, me acerqué cuando se quiso escapar, voló, ¿cómo ve? ¿cómo ve? Uy, un pintón, agarre, agarre un pintoncito Uy, un re pintón, agarre, mirá que window que está Bueno, una transfera che de mierda que no se pudo cerrar Ahí está, un higuerito, pintón Puse allá la transfera, por caso, mirá que lindo que está che Bueno, nos vemos Vamos a ver si lo podemos cuidar Bueno, podemos Veamos ¿Vale? Gracias por ver el video.